No le pudo llegar a libero, el de Gareth Cruz, el saco, y llega ahora hasta el programa. Otro excelente punto, un at, 13. Muchos países, la sangre, verdad que se recueve en ciertas batallas, el azul que representa el cielo y el blanco que representa la paz. Ahora va a ser el saque otra vez, Gareth, Cruz, saca fuertísimo, Cruz colocado, salva bien, otra vez en el remate, Andrea Castro, el punto es para Beliz, y ahora está arriba Beliz. Es lo que le iba a comentar a usted, David, Beliz 17, Honduras 12, mejor defensa, mejor ataque, y también errores de bolas afuera en remate del equipo de hondureños. Beliz 17, Honduras 16. Otro progón, y ahora atrás, Nelson coloca, prepara, bunda al progón, le pegó en el cuerpo a Ingrid Almaraz. Así que acá, ahora Bruce, cuidado, la pelota a Varillas con el control, Nelson ahora coloca, ahora le puede pegar al fondo. Ahí estaba Bruce, Guatemala, en la defensa, en la colocación Nelson, el ataque, Varillas, peligro, salva Bruce, Zafa en la colocación Smith, en el remate y el punto. Y es, María, en el saque Solano, en la recepción, Zafa en la colocación, Bruce en el remate y el punto. ¡Oh! Para el equipo de Beliz 17, qué clase de remate. ¡Qué bárbara esta jugadora! ¡Qué bárbara, en serio! Visitarla y regalen un comentario acerca del torneo y lo que la gente está logrando ver acá en Costa Rica. Hay experiencias que lo marcan a uno en la vida. Y para mí ha sido muy significativo pensar que hace 20 años estaba ahí como voluntaria, en fin, que también están aprendiendo otra nueva labor. Y ni qué decir de cómo disfrutan cada uno de los chicos que están colaborando aquí. Entonces yo creo que a veces... A ver... Hace bien el saque, Monet, Naomi. La pelota ahora con Solano, recupera bien Smith, coloca Bruce, el remate, punto. Pues está ganando todavía Belize, que ya ganó primer set. En el saque va a cobrar Varillas, Diana. El saque por el centro, Smith, recepciona bien. Zafa coloca Bruce, remata el punto. ¡Sí! Él llega para el equipo de Belize. Y usted decía que no le pagaba duro y ahora la escuchó, ¿verdad? La mitad de este set. A ver qué pasa. El saque. Ahora recepciona bien. Ataca Gar. ¡Uh! Yo no sé, pero yo... Esta chica remata, yo no le meto la mano. Yo no. ¿Usted le mete la mano? No, es que le da fuerte. Yo no. Es que le da un punto. Por cumplir. Pero, ya gana Belize. Ya complica porque pata tres puntos a Costa Rica. Y todo quedaría en el juego de la noche. En caso de Costa Rica, en la noche. Yo pensaba que era el equipo fuerte. Pero que me deja ganarle hasta el final, ¿verdad? Sí. Y esta y Max Zafa, la colocadora de Belize. Ella. ¡Uh! ¡Oh, oh, 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 oh. Sí, sí, somos porqueres. Aquí ya. Cero de extremo, amigo. Pura vida, más bien. Pura vida, Patrick. Aquí vamos con los dos equipos, ¿verdad? Y aunque jueguen en Costa Rica, también vamos con el otro equipo. Porque somos centroamericanos. Está muy impresionante por Picalo. Vaya por Antigua. El remate. Bruce, punto. Cinco puntos seguidos de Bruce. ¿Y cuáles? Fotocopia de Gary Bruce. Es que es genial, ¿verdad? Son los remates, son, ¿verdad? ¿Qué era que el hilo le pegue? Está hecho la que re. Más alta de Benzzi. El saque, atrás. Recepciona bien. No me money. Ahora, varillas. El toquecito. Solano en la recepción. Solano en la defensa. Ataca. Bruce, punto. Otro más. ¿Verdad, Gerdo? Excelente la toma, la repetición. El remate no era muy bueno. No. Fue más bien la defensa de Honduras porque le dio bastante mal. Muy, muy atrás el brazo. ¿Está bien? No, la bola bajó por Inel. Ya no. Otra bola alta, pero hubo rojo. Te le cuento. Seis. El saque al fondo. Bien. Recupera. Ahora Zafa de mano baja. Gary Bruce. El remate queda corto. Pica el punto. 24, 24. Es la octava vez que está en empate del Caribe junto con la chica de Honduras. Y ahora sí, hasta el 26. Lo que tiene que ver, diferencia de dos. No puede quedar 24, 25. En el saque nuevamente. Caía Gordon. Gordon atrás. Desperando bien la pelota. Teis y Durán. Gómez en el toque. El punto que va a llegar. Salvo Honduras. Mano baja. Va otra vez al fondo. Durán la libre. Zafa. Gary del remate. Project Field. Punto. 25, 24. Ahora el campo. ¿Verdad a partir equipo? Sí. Otra vez en el saque. Natalia Reyes. En la recepción. El con la presión Zafa. Ahora es Bruce. A segunda hora, Guatemala, Nicaragua. Ese es el juego que sigue Guatemala, Nicaragua. Entonces, ahora sí. Más trata, si se pudiera apoyar. Pero ya es una cuestión de ley de los diputados para que ayude más al deporte en la parte económica. El saque ahora al fondo de Andrea Castro. Recupera bien el equipo de Belice. Le va a pegar Bruce. Bruce. El toquecito. Ahora sorprende Bruce. Porque ya ahora... El saque. ¿Qué es eso? Encuentra ahora el saque. András Zafa. Con el control. ¡Bruce! Como antes, que era ganar el saque. Que la acaba bastante bien. Solano. Zafa. Bruce. Toquecito. Engañó a todo mundo. El punto de cambio Bruce. Bruce. Y observa el campo Bruce. Repara de suspensión. En el centro casi el punto. Va a llegar. ¡Ganó Belice! Ganó Belice 25 a 10.